Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de Incibú me presentamos las condiciones del tiempo para este día viernes 5 de noviembre. Muy importante tomar en cuenta que como habíamos informado, tenemos el desplazamiento de un frente frío al norte de la península de Yucatán. Esto está favoreciendo para que mantengamos influencia de alta presión, por lo que tenemos que tener mucha precaución por el viento fuerte que pueda generarse, especialmente de sábado a lunes, viento que puede alcanzar fácilmente los 50 kilómetros por hora y las temperaturas bajas que pueden registrarse en el altiplano central y occidental. En cuanto a lluvias de las últimas 24 horas, resaltan las lluvias que se presentaron en parte del departamento de Petén y Occidente. El acumulado de lluvias refleja claramente las lluvias importantes que se han presentado en el departamento de Izabal, todo lo que es franja transversal del norte, occidente y suroccidente del país. La presión atmosférica está incrementando, esto es lo que favorece a que el viento se pueda mantener con velocidades cercanas a 50 kilómetros por hora, persistiendo por lo menos hasta el día lunes y martes. Vemos cómo está ingresando humedad al territorio nacional, por lo que pueden presentarse llovinas y lluvias de carácter disperso de regiones del norte al centro del país y boca costa y suroccidente. En cuanto al pronóstico de lluvias, es muy importante tomar en cuenta que los mayores acumulados de lluvia pueden presentarse de hoy viernes por lo menos hasta el día domingo, por lo que tenemos que tener mucha precaución, especialmente por las velocidades del viento y por las bajas en temperatura que puedan presentarse en el altiplano central y occidental. Esto es lo que tenemos para informarles, deseamos un feliz día.